¿Qué tal amigos de Salud Antonio Sánchez? Continúa el riesgo de las posibles tormentas aisladas, esto es por el flujo monzónico que continúa desarrollándose y entrando a nuestro estado, si nos acercamos, pues ya tenemos básicamente este patrón que también lo tendremos mañana. Si activamos el satélite y radar, vemos que las células más intensas se encuentran al este por last chance, sin embargo también hay que tener el paraguas a la mano porque estas podrían desarrollarse en muchas partes. Entonces, si activamos el satélite y radar a futuro, vemos que para la noche continuará, el sábado volverá el mismo patrón, así es que un día muy similar, la temperatura mínima 64 en Colorado Springs, 63 en Denver, 59 en Fort Collins y esas son las temperaturas máximas para mañana, 93, y esas son las temperaturas para los siguientes días. Probabilidad de lluvias todos estos días, regresamos con más. Recuerde que si le cambia, usted se lo pierde. Volvemos. Tenga buen fin de semana.